Casco que vuelve y la deja para Palavecino, Palavecino, bien por Palavecino de zurda al arco, de rebote el arquero Girotti ¡Gooooool! 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 Millonario, 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 rebote largo de Altamirano Define Girotti, el defensor en el intento de sacarla termina vistiendo Señoras y señores, minuto 18, festeja Girotti, gana River, gana el puntero del campeonato, lo gana 1-0 Bien Palavecino le da de zurda, podría haber respondido mejor Altamirano ahora, técnicamente el gol va a ser en contra Pero lo que hace Girotti, una gambeta en espacio reducido Porque Altamirano logra estar cerca de Girotti e incluso mete el manotazo Palavecino excelente, acá Altamirano blando Pero fíjense que logra meter el manotazo y aún Girotti se las ingenia, se las lleva por delante El defensor de Banfield, es gol en contra Pero esta pisadita Habíamos dicho, muy buen partido de Girotti Confirma sus excelentes sensaciones iniciales con el gol Era imposible que esto terminara 0-0, Pablo Es un partidazo el que estamos viendo aquí Y te agrego una cosa, yo no sé si entraba la pelota de Girotti No, es gol en contra, pero oíte la jugada que hizo No, la pisada que hizo, sí señor, estamos de acuerdo completamente Lo gana River 1-0 Se las llevó por delante, Canto en la desesperación por reventarla ¡Gracias!